Gallino picao, 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 picao De Panamá Y en el gallino picao, aquí está y sale por delante La voz, el estilo y la figura de Artemio Bebito Vargas Aquí en la fiesta del Carmen Aquí en la fiesta del Carmen yo he venido a improvisar Y me vengo a presentar que no hay nadie que desarme Y me no puede alcanzarme Y me no puede alcanzarme Y si quiere aquí chocamos Aparte de que nos vamos Aquí me siento contento Después de un bonito evento Si quiere nos insultamos Hay un cholo veragüense Hay un cholo veragüense El que torrente domina Y ahora tengo en la tarima Dos cantores azuerense Soy el cholo que convence Que que toque Gonzalito Venga Lili Y Bebito dice el cholo santiagueño En medio de dos santeños El cholo se va sanito Canta si vas a cantar Que aquí nadie anda solo Compadre de cholo a cholo Pero el diablo nos va a llevar Bebito sabe improvisar Tú eres joven de valía Que conoce la poesía Pero los tengo aquí cantando Sepa que están tropezando Con el guardián de la bahía Ya veo que se tienen ganas Ya veo que se tienen ganas Porque se están insultando Los dos se están enfrentando Cantando la mejorana Tienen la mente liviana Tienen la mente liviana Y tienen la rapidez del verso La sencillez Al compaje instrumental Si quieren Me quedo neutral También puedo ser el juez No, no, no tenga miedo No, no tenga miedo El guardián de la bahía El guardián de la bahía Ese es Lili Samaniego Pues yo no le tengo miedo Ni de noche Ni de día Te lo dice Chan García Te lo dice Chan García El que marcará los pasos Pero yo no le hago caso Yo soy un cholo de rango Vine a tumbar a dos mangos Con un solo garrotazo Ya los mangos lo has tumbado Ya los mangos lo has tumbado Pero tú no tienes rango No te comas este mango Porque mueres atorado Bebito Tú que has cantado Yo quiero oírte cantar Tú sabrás impobrizar Pero no tienes libro diestro Tato pato Al maestro El hombre de computar Ay, sé que tú quieres triunfar Sé que tú quieres triunfar Tú lo sabes calobreño Al lado de dos santeños Él te lo puede lograr Tú debieras de pensar Que yo sí tengo a las dos Ahora que estamos entre dos Tengo la verso en la cien Pa' que esto quede bien Mejor los dejo a los dos ¿Qué es lo que pasa? Bebito ¿Qué es lo que pasa? Bebito Ese miedo anda dejando La gente te está escuchando Con Lili y este cholito Que improvise Yo le invito En un terreno neutral Yo soy un profesional ¿Y qué es lo que le pasa a él? Voy a mandarlo pa' la miel Y a Lili pa' camutar Yo sí canto mejorana Yo llegué de tono sí Pero yo me voy de aquí Cuando a mí me da la gana Entre la noche y mañana Yo voy a decirle que Me quedo y me quedaré Yo soy un hombre gigante ¿Por qué no me traen un pamper Pa' cambiar este bebé? Vieron lo que es un maestro Vieron lo que es un maestro Es un maestro santaño Se lo dice este bieneño Porque Lili es hombre diestro Mi sabiduría demuestro Y yo no estoy borracho Al muchacho no lo pacho Pero le digo al señor Que tú no eres cantor Yo no estropeo los muchachos Que un pamper quiere buscar Que un pamper quiere buscar Porque me tilda de niño Yo me he robado el cariño De esta gente en el lugar Y a ti te voy a probar La guitarra se define Tengo ese canto Su límite estoy parado en el ruedo Ya ven que Samaniego Tiene miedo que el orine El orine no es grandiosa El orine no es grandiosa El orine se encamina Y no tengo miedo Que mi orine Y tengo miedo Es de otra cosa Tú tienes la ropa hermosa Tú tienes la rima hermosa Tú eres joven Preparado Y tú te quedas callado Toma las flores y al niño Pues yo no duermo con niño Pa' no amanecer ni nada Es cierto que un niñito soy Trepado en una tarima Que mantiene disciplina A donde quiera que voy Y en donde parado estoy En donde parado estoy A este viejo Le relato Si una muchacha De inmediato Se acuesta A mí me parece Que el día siguiente Amanece Olorosa mentolato Olorosa mentolato Olorosa mentolato Amanece Tempranito Y yo le hago Un niñito bonito Pero barato Yo soy el hombre Que trato Yo soy el hombre Que trato Cándalo yo y al revés Los versos que cante El hombre de Cambutal Quiero oírlo improvisar A ella y a usted ¿Para qué quiere que cante? ¿Para qué quiere que cante? ¿Para qué quiere que piense? Si un santeño A su herencia aquí No hay quien le envuelte Yo sí que soy un cantante Y yo canto paso a paso Y ya ven que no me atraso En este bello lugar Y yo no quiero gastar Pólvora en gallinazo Pólvora en gallinazo Bebo no quiere gastar Y le voy a contestar De que yo no le hago caso No me tilden el payaso Te lo dice este cholito Toca, toca Gonzalito que tengo la rima La clave Pero yo la cogí suave En medio de dos viejitos No hables esa parte No hables esa pendeja Te voy a dar un consejo Y nunca hable de los viejos Porque para viejos va El viejo es la realidad Es que el viejo Es así Es un viejo En frenesí Te voy a dar un consejo Si no fuera por los viejos No estuviéramos aquí Porque hablas de los viejos Porque hablas de los viejos De los viejos Y su edad Acuérdate de tu papá Cuando tú ves el espejo Así no irás tan lejos No eres persona sensata Porque eres ingrata Persona En este día No vengas con fantasía No levantas ni las patas No levantas ni las patas Eso le cae a los viejos Soy un muchacho parejo Que tiene la rima grata El viejo se desbarata El viejo se desbarata Y esas cosas se las tacho Saben que no estoy borracho Trepado en una tarima Toca, toca Tiene rima Que va por encima el muchacho Se me calla muchachito Y se me calla el gorrión No tienen inspiración Yo me he ido suavecita Dicen que yo estoy viejito Que tengo la valentía Yo soy viejo en profecía Soy viejo que no ande Relajo de la cintura Que abajo estoy de quince Todavía ¡Ey! Una vez tuve tu edad Una vez tuve tu edad Y no me vi de cantante Y yo era importante Con mi gran capacidad Tuve siempre en cantidad Cantaba por Juan Díaz Otra cosa te diría Sigo siendo campesino Mira viejo es el camino Y echa polvo todavía Yo te digo compañero Que en la rima yo me sorbo Y para que echen sorbo Hay que pisarlos primero Perdona si sueltanero Perdona si sueltanero Se lo dice Chan García O guardián de la bahía Vente verso de antemano Me han traído unos ancianos A la fiesta de Juan Díaz Señor y aquí está el anciano Que no conoce fronteras Grande en las cantaderas Y fuerte como el Macano El saludo a mis paisanos Y a ustedes allá de veras Que más decirles Quisiera que el montañero mayor Pa' continuar con el folclor Se acabó la cantadera